Hola, soy Flor Bonsegundo, jugadora de fútbol. Bueno, quería mandar este saludito a la Escuela Fray. Y nada, contarle lo que me ha tocado vivir desde pequeña, quizás con algún obstáculo y un poquito de desigualdad a la hora de poder desarrollar el deporte que tanto me apasiona. Pero bueno, la verdad que me ha tocado tener una familia hermosa que me ha acompañado desde el momento que yo decidí jugar al fútbol. Siempre jugué con varoncitos, pero bueno, nunca sentí la desigualdad con ellos y no desde la gente con la que nos enfrentábamos. Pero bueno, eso quedó en el pasado y hoy puedo hablarle del crecimiento de este deporte que se está desarrollando acá en Argentina. Estamos formando la Liga Profesional en el fútbol femenino, que es muy importante. En las canchas se ven mujeres que quieran seguir aprendiendo, mujeres que participan de torneos y eso es muy gratificante para mí y para todas nosotras que chiquitas siempre luchamos por el crecimiento de este deporte. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Sigan, sigan con la educación. Me ha hecho conocer casi todo el mundo, me ha hecho conocer cultura, me ha mostrado diferencias no solo en lo deportivo sino en lo cultural. Me ha hecho luchar por la igualdad. La verdad que es un orgullo para mí ser parte de esta generación y de este cambio que se está generando en el fútbol femenino. Así que es muy importante poder decir yo quiero jugar al fútbol o un nene que quiera hacer patín o que quiera hacer gimnasia. También es una decisión que uno lo tiene que tomar con total claridad y con muchas ganas. Pero bueno, como les dije antes, es muy importante el apoyo de la familia que yo creo que es un pilar fundamental. Bueno, espero algún día acercarme a la escuela y poder hablar con todos ustedes. Ojalá que puedas ser un ejemplo y poder seguir siéndolo para todos ustedes y para poder seguir luchando con la igualdad y poder hablar de simplemente fútbol y no solo de fútbol femenino. Les mando un saludo y un beso muy grande. Así que nada, sigan por sus sueños y que lo más lindo es poder llegar a cumplirlos.